La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo Fue a volar, no tiene límites Él se adueñó de la luz del cielo Pasará a mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color margil Brillará para ella sentir Susurra una flor a la distancia Se escucha su voz con la luz del cielo Todo ruido de pronto se hizo calma Ella lo vio con la luz del cielo Alma de mi alma te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar No sé, no sé Te veré en el cielo Te veré No sé, no sé Te veré en el cielo Te veré Soñará cada mañana Era su amor con la luz del cielo Será su estrella enamorada Y brillará con la luz del cielo Alma de mi alma tú me has hecho soñar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar No sé, no sé Te veré en el cielo Te veré No sé, no sé Te veré en el cielo Te veré Hasta la mirada una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin Luz del cielo Alma de mi alma te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar ¡Ay, Shalom! Luz del cielo Luz del cielo ¡Gracias!